El día se presta el lugar inmejorable y la gente de acá muy cálida. Tal es así que me olvidé un mate y me acaban de dar un mate para que pueda tomar mate. No te puedo creer. Bueno, ¿se disfruta siempre el robin o...? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Sea verano, sea invierno, primavera. Porque si no estamos acá, en verano, primavera, estás enfrente. O sea, disfrutando de la playa, de la vista, de la gente. Es muy familiar. ¿Eso qué tiene el mate? Coco. Coco. Ah, es la nueva onda. Es la nueva onda acá de mi co-keeper, acá de maquillada. Para no consumir azúcar. Exacto. No, así que mate marco con coco, recomendable. Bueno, ¿con familia también disfrutan? Sí, venimos con mi hija. Ella hace voley, yo después el maxi voley, vengo otros días, si no la pileta. Y en verano sí, nos cruzamos a la playa. Bueno, hoy tuvimos un día prácticamente de verano, ¿no? En verano ya se siente, uno ya está más motivado, tiene más ganas. Genial, porque tenés ducha, pile, podés ir a la playa, así que cuando tenés así cosas que hacer con los chicos, actividades, a veces te haces un break, venís acá, las bañas, vas a otro lado. Y el día fantástico. Sí, espectacular. Un día sí, es para disfrutar. Claro, casi de verano, ¿no? Sí. ¿Y qué has hecho vos en el Robin Hood? No, nosotros ahora vinimos, ella juega al básquet, y de acá se va un cumpleaños, así que ya la bañé. A veces venimos el fin de semana a la pile y venimos acá a comer algo al mediodía y nos venimos a la pile, vamos a la playa y venimos a la pile después. Re bien. Así que está todo cerquita. Bueno, ¿esperando la primavera? Sí, sí, porque este clima raro que no sabés qué va a pasar, no sabés si va a hacer calor, va a hacer frío, la verdad que cansa un poco. ¿No hubo un día tan hermoso como hoy? Un día tan hermoso como hoy, trayendo a mi hija a básquet, que tiene el día y después. Hace mucho que juega al básquet, a partir de la pandemia empezó ella, que empezaron a jugar en la playa y ahora ya hace cuatro años que está jugando acá. Bueno, y mientras ella juega al básquet, ¿vos disfrutás del club? Nos juntamos con los padres, hablar un poco de todo. A ponerse al día. Exactamente, tomar mate. Ahora ya está solicitando una cervecita, a ver si viene. Muy bien. Porque está para eso. Sí, tal cual. ¿Esperando la primavera? Ay, sí, ya. Ya están los días más o menos lindos. Aguanten los mosquitos, acá los estamos esperando con mucho off. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video